Buenas tardes, pandellas. Hoy vamos a comer una friturita de pescado de Cádiz muy bueno. Aceditas de Sanlúcar, gambitas fritas, gambitas cocidas, ensaladitas, cervecitas, y mi señora está comiendo unos boquerones que le gusta a ella, a mí no me gusta mucho, pero bueno, el pescado azul no me cae muy bien, pero las gambitas para rabiar. Buen progreso.